Hola gente, yo soy Gonzalo Soledad y venimos con un nuevo video Bueno, como ven acá, estoy... Estoy, 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 estoy Antes del video del viernes, porque Hoy voy a hacer un video distinto al canal Y como ya saben, tenía muchas ganas de hacerlo Si no, no lo haría, porque no Pero hoy voy a hacer un video que no hice nunca Bueno, en realidad sí los hice, pero los hice como con skate Este va a ser un poco más como profesional, diríamos Pero yo no sé nada del tema, así que no importa Y al final del video les voy a mostrar la maravillosa La espléndida, el Martín Fier... Digo, la placa de los 100.000 suscriptores que me mandó YouTube Arre, bueno, empezando al principio Hoy voy a hacer un maquillaje de hombre O un maquillaje básico para la chica para ir al colegio O así, porque me... Me pusieron en los comentarios, tipo Otro maquillaje, esto y lo otro Y yo no me maquillo para nada, es la primera vez que lo voy a hacer Pero, bueno, antes de empezar El maquillaje... No, yo me... Me agarro el pelo y me lo hago así Me pongo una gorita para no mancharme cuando me ponga la base y todo eso Esto voy a decirlo antes que empiece el video Esto no es que yo soy un maquillador profesional Ni nada del estilo Solo les voy a mostrar lo que yo hago Cuando tengo un cumpleaños O cuando salgo a un cine o algo de eso Bueno, acá tenemos la base Nos aplicamos la base por todo el rastro Bueno, cuando ya anegamos toda la base por todo el rastro Como ven, estoy todo vaciado No, mentira Con una esponjita, la mía está un poco vieja Pero tenemos como que difimunar Difimunar ¡Ay, esa mierda! Difimunar, difimunir, todo eso Todo el maquillaje Ahora van a empezar a comentar ¡Ay, que se maquilla! ¡Que es puto! ¡Que esto, que lo otro! Primero que nada Si me vas a decir algo Por ser puto Por no ser puto Mira Hasta los jugadores de fútbol para dar una entrevista Se ponen maquillaje A mí no me vengan Que si te maquillas sos puto Si sos puto es porque sos puto y sos puto Nada que ver Porque si te maquillas no te maquillas A mí no me vengan Pero Vamos a decir la verdad A una chica Vos te vas a ver con una chica A la chica le gustaría que vos estés lleno de granos O sea Obvio que no somos perfectos Pero Está bueno arreglarse o quererse uno mismo Es mi pensamiento, ¿no? Igual esto no es nada Así que vas a estar Ah Susana y Jimena en la calle Pero No se olviden de poner acá Esta mierda En Igual como que No tiene que ser perfecto a la perfección No es solamente para Para tapar los granitos Y toda esa mierda En el cuello también nos ponemos Porque si no queda la mancha negra o algo así Igual como que la primera vez que hago este video Y hace un montón que lo quería hacer Pero bueno No podía Tenía más Bueno Después vamos a ir con el corrector de ojeras Para que ven como ven Con las ojeras más negras Igual como que no me hace mucho efecto Pero Vamos a probar Eh Arriba de los granitos y todo eso Y me lo pongo acá abajo Porque siempre tengo como colorado ahí Acá está un granito Entonces me lo pongo Es como para tapar las imperfecciones Tapar no Como para No sé Como Y esto Lo agarro así yo Y lo pongo así Voy dando como golpes Porque miren Esto yo no lo sabía antes Si vos haces esto así Se te corre todo el Tapojeras para allá Entonces como que vos lo querés que quede ahí Y listo ¿Entendés? ¿Cuánto grano te doy? ¿Alguna youtuber que me dara una Beauty Blender? Por favor Como ven acá Quedó difimuna Se difimuno De este ojo No puedo decir difimun Difimun Bueno Se Bueno como ya saben esa palabra Lo saqué Y ahora nos queda este ojo Igual como ven No le digo marca de nada Porque es la No tengo mucho Macbook Pero esto sí Después de que yo apliqué esa mierda Como ven Me queda muy blanco Entonces yo agarro un poco de base Con la Ya directamente acá Y me lo pongo encima Como para que quede un poco más natural Después de aplicar toda esa mierda Vamos a aplicar un poco de Esto sería como bronceador Pero yo no tengo rubor Entonces esto es como que yo me lo hago así Mira Para hombre No para mujer Hago como una línea Y bajo Y después lo difumino con esta mierda De este lado también Bueno después de que ya difimunamos todo esto Eh Saben que no puedo hacer Hablar de maquillaje Y hablar de otra cosa Al mismo tiempo No puedo Mi cabeza no da Soy medio boludo Ahora vamos a aplicar esto Pero esto no es Una máscara de pestañas Esto está como vacío ya Porque yo lo único que hago Es peinarlas Porque si no queda muy 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 puto Ya queda Un poco si Pero tampoco tan puto Solamente yo Hago las de abajo Bueno Ahora si Vamos con el tema de la placa Me falta la parte de acá Mientras yo me pongo la manteca del caos Mientras se seca Bueno ya aplique la manteca del caos Y yo agarro un Un labial rojo Pero no es que me pinto Solamente le doy color Al labio Porque si no Pasa que está todo palio ¿Entienden? Entonces queda Esto queda ¿Ves? Ahí me puso una banda Y se re nota Lo que tenés que hacer ahí Es agarrar un papel higiénico Y le das como besos al papel Y te quedarían los labios así Divina princesa Del palacio de Ucrania Y solo con eso Sería un maquillaje re básico Y queda bien Porque si vos tendrías granos Como que se te tapan con el maquillaje Así que nada Yo no quería mostrar eso Y si les gustó Me parece perfecto Si les gustó Me parece perfecto Si no les gustó también Nadie los obligó a estar acá Así que no empiecen a Bueno Ahora sí Llegó el momento Les voy a mostrar La placa de los 100 mil suscriptores En esta caja me vino Bueno Les voy a mostrar Ahora sí Cómo viene Viene con este papel De YouTube Acá está Acá está la otra cámara Miren con qué grado Chicos No tengo ni un estudio Sorry Bueno Bueno Acá está la caja Viene Viene con este Con este Coso Que está todo en inglés Se lo dejo ahí Para que le saquen un screenshot De lo traducan Si quieren Si no Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí Acá estará La cosa tan esperada Para todos ustedes Bueno Es la cosa más bella del mundo Vamos a abrir esto acá Ah Está en revés Miren 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 Bueno Esto les quiero agradecer Miren Acá está YouTube Con hacer los saludos Congratulation For 100 mil suscriptores Felicitaciones por los 100 mil suscriptores Les quiero agradecer Porque esto En realidad no es mío Esto es de ustedes Porque gracias a ustedes Que se suscribieron a mi canal Somos 100 mil Y me dan este Humilde obsequio Que es como un No sé Como un regalillo Que me da YouTube Pero esto Les quiero agradecer Posta, posta, posta Es de ustedes Es como Un 20% mío Y el 80% es de ustedes Les quiero agradecer Y esto Se los quiero mostrar Esto va a quedar acá Colgado Bueno Va a quedar acá Colgado Digo Ahí Miren Ahí quedó colgado Esto va a quedar Acá colgado Ahí Va a quedar Acá colgado En todo el fondo De mis videos Va a quedar ahí Bueno Como ven Va a quedar ahí colgado Bello divino En todo el fondo De los videos Y nada Esto Es como Ya les dije Es como Para más que nada Para ustedes Que para mí Porque En realidad Es como No sé Como Se los quiero agradecer Posta Gracias a ustedes No sé Como agradecerlos Porque Yo me pongo Enfrente a una cámara En el baño Y hago reír A varias personas Y eso me pone muy feliz Y nada No me voy a poner a llorar Porque no Pero les quiero agradecer A todos Y esto Es ustedes Y mío Nada Les quiero agradecer Me voy a quedar como un boludo Y queriendo agradecer Un millón de veces Pero bueno Gracias a todos Por mirar este video Y nos vemos En el próximo video Chau